Por primera vez Boca del Río será sede del atletismo en la Olimpiada Estatal. Esto se llevará a cabo 23, 24 y 25 de febrero. Esperamos contar con un poco más de 500 atletas de todo el estado en las diferentes disciplinas de pista y campo que comprende el atletismo. Para lo cual estamos haciendo unos trabajos muy importantes de rehabilitación de la unidad deportiva Hugo Sánchez.